Este domingo, contaremos con la presencia de un gran director y guionista de cine, el señor Alfredo Lugo. Los dioses llegaron y me dijeron, te vamos a llevar a una filmación de Fellini para que te decidas. Y así lo hice. Tener voluntad para conquistar lo que tú te has propuesto. En una nueva edición de su programa favorito de los domingos, Conociendo a las Estrellas. Los esperamos. Conociendo a las Estrellas con Jorge Melo. Domingo, 8 de la noche. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!